Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la caja de moneda. Hoy no tenemos solo una, ni dos, ni siquiera tres, sino cuatro monedas de plata libertad con el acabado mate brillo. Las libertad se conocen por sus bajas acuñaciones y como serie son monedas muy buscadas y coleccionadas, pero estas de mate brillo tienen un tiraje súper bajo de tan solo mil monedas cada una. Así que bueno, siento que tengo un buen porcentaje del mercado aquí con estos cuatro, porque tengo tres de las mate brillo de dos onzas y una de cinco onzas. Desafortunadamente aún no tengo la mate brillo de una onza, así que solo echaremos un vistazo a las de dos y cinco onzas hoy y quédense hasta el final del video para ver las especificaciones detalladas de ambas monedas. Esta es la mate brillo de cinco onzas del 2021 y es interesante que, contrario a la creencia popular, este en realidad es el anverso de la moneda. Muchos asumen que el lado con la victoria alada es el anverso y yo también antes pensaba eso, hasta que descubrí que a partir de 1905 el escudo nacional mexicano es oficialmente el anverso en todas las monedas mexicanas. Las libertad son monedas de curso legal y están respaldadas por el gobierno mexicano, así que aunque no hay una denominación en las monedas, su valor está técnicamente determinado por el precio actual de la plata en el mercado. Aunque sobra decir que estas piezas de mate brillo tienen un valor mucho más alto que simplemente su valor de plata, tanto por su acabado como por su tiraje limitado. No sé que tan bien pueden apreciar el tamaño y peso de esta pieza, pero pueden ver que definitivamente tienen un acabado muy hermoso que resalta los diversos elementos del diseño con un acabado brillo que a su vez hace contraste con el acabado mate en los campos y el fondo del diseño. Por lo que he visto, los diseños de las mate brillo de cinco y dos onzas son prácticamente idénticos, excepto en un detalle. Si observamos más de cerca la penca del nopal justo debajo del águila, vemos que la moneda de dos onzas tiene siete puntos y la de cinco onzas solo tiene seis puntos en esa penca. Ahora, como ya sabrán, existen algunas variedades dentro de la serie Libertad y de hecho siguen descubriendo nuevas variedades incluso en las onzas gorditas. Entonces me pregunto, ¿todas las mate brillo de cinco onzas tienen solo seis puntos, incluso de otros años? ¿Y todas las mate brillo de dos onzas tienen siete o varía según el año? Voy a necesitar de su ayuda con esto, así que si saben algo al respecto, compártanlo en los comentarios abajo. En el diseño actual del escudo nacional mexicano hecho por Francisco Eppens en 1968, hay siete puntos en el nopal. Y eso es lo más común en toda la serie Libertad, pero sí varía. De repente varía en otras monedas mexicanas también. Si vieron mi video sobre los sets ejecutivos del 95, vieron que había una moneda en ese set que tenía tan solo cinco puntos en el nopal. El acabado mate brillo definitivamente es mi acabado favorito. Son dos acabados únicos en una sola moneda. Mate es el acabado de fondo y brillo se refiere al acabado de la victoria alada. Podríamos suponer que el fondo tiene el mismo acabado que una Libertad normal satín, pero no es así. Hay una clara diferencia entre el acabado mate y el acabado satín. Aquí están ambas monedas y pueden ver los tres acabados distintos. Me parece interesante que en inglés este acabado se conoce como reverse proof, que se traduciría como proof inverso. Pero a diferencia de las onzas American Silver Eagle y de otras onzas de otros países, las Libertad mate brillo no son el inverso exacto de un acabado espejo. Si lo fueran, las montañas y el paisaje tendrían el mismo acabado que el ángel. Estos son los cuatro acabados que produce la Casa de Moneda de México como parte de la nueva serie Libertad. Tenemos el acabado mate brillo, el acabado antiguo, el acabado proof o espejo y el acabado satín. Esta es la onza proof del 2016, con campos tipo espejo que crea muy buen contraste en el diseño. Y aquí está el acabado antiguo del 2018, que fue el primer año de emisión de este acabado, que realmente es un acabado único. Tan pronto como pueda tener en mis manos una Libertad mate brillo de una onza, haré otro video para comparar más a detalle los cuatro acabados de esta serie, pero mientras tanto quise mostrarlos ahorita brevemente. Aquí está el inverso de los cuatro acabados, que de nuevo son el acabado mate brillo, el acabado proof o espejo, el acabado satín y el acabado antiguo. Y por qué no, vamos a ver también esta onza American Silver Eagle o Liberty, como también se le conoce, que tiene básicamente el mismo acabado, el reverse proof. Esta onza es parte del set de dos monedas que salió el año pasado de la US Mint. Si gustan pueden ver el video que hice sobre el set aquí en el canal. Y repito, me encanta el acabado mate brillo en estas monedas. Es bastante difícil capturarlo bien en video, pero es un acabado muy muy hermoso. Bien, pues antes de pasar a las especificaciones, disfruten esta pequeña secuencia cinemática y nos vemos del otro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, pues espero hayan disfrutado esa secuencia. Ahora vamos con las especificaciones de ambas monedas. Las mate brillo de 2 y 5 onzas del 2021 salieron a la venta en México a finales del año pasado, en noviembre del 2021. Ambos tamaños tuvieron una acuñación de tan solo mil monedas, de las cuales 250 se vendieron como parte de estos sets de dos monedas que emitió el Banco de México, que venían con caja y certificado. Eso significa que solo se vendieron 750 de cada tamaño sueltos. El valor del set de dos monedas del 2021 actualmente ronda los 14 mil pesos. Las versiones de 2 y 5 onzas mate brillo se emitieron por primera vez en el 2017. La mate brillo de una onza se acuñó por primera vez dos años antes, en el 2015. La acuñación más baja para ambos tamaños es de mil monedas en el 2019, 20 y 21. Aún no se han publicado las acuñaciones oficiales para las mate brillo del 2022, entonces habrá que ver si el total se queda en mil monedas para este año también. Como referencia, aquí están las acuñaciones por año de las libertad mate brillo de 2 onzas, que tienen tan solo 5 años desde que se acuñaron por primera vez, sin contar las de este año. El valor actual de una del 2021 ronda entre los 4 mil y 4 mil 500 pesos, por supuesto contiene 2 onzas Troy de plata fina, tiene un diámetro de 48 milímetros, un espesor de 4.5 milímetros y un canto estriado. Ahora vamos con las de 5 onzas, de nuevo aquí tenemos las acuñaciones por año, la más común siendo la del 2018 con 2.100 acuñaciones. El valor actual de una del 2021 ronda entre los 6 mil 500 y 7 mil 500 pesos, contiene 5 onzas Troy de plata fina, tiene un diámetro de 65 milímetros, un espesor de 5.37 milímetros y un canto estriado. Y solo como dato curioso, la versión de 5 onzas tiene 6 puntos en el nopal. Muchas gracias por su atención, si les gustan las onzas libertad tanto como a mí, les invito a que se suscriban al canal y no se les olvide seleccionar la campana para que se enteren cuando suba un nuevo video. Gracias y nos vemos en el próximo video.